...a todos los diseñadores, a libros en sí, por su contenido y también por su condición de objeto, porque todo eso se valora, se premia y es un estímulo más a la hora de provocar la dictadura. Después este espacio que este año fue denominado Aracataca, que es un rinconcito donde se intercambia pensamiento, donde se generan debates, donde se vienen a presentar los libros, donde se vienen a presentar las instancias integradoras y hasta un libro de trabajo en traigo se va a presentar acá. En fin, esta es la fiesta de la apuesta a todo lo que se hace en nuestro país. Somos un país que tiene una enorme cantidad de capacidad de editar a nivel latinoamericano. Esta es la segunda fiesta que se acaba de decir este rizo en el mundo latinoamericano. Nos ganan por dos o tres años las propuestas de la Argentina. Nos vemos muy honrados con una feria, muy orgullosos de ella y pretendemos que año a año se renueve sin dejar de perder su esencia. Creo que vamos por esta 45. Ya cruzamos espadas, quiero decir tijeras, con la Cámara Uruguaya del Dilo. Miremos por la 46. Gracias. 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 Gracias.